Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube y seguirme si lo estás viendo por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales, la verdad es que me ayudas bastante. Filtran último video de Devany Escobar con vida. Investigan su muerte como feminicidio. Por redes sociales filtran un video donde captan los últimos minutos de Devany Escobar con vida. Antes de que ya no se supiera nada sobre su paradero la noche del pasado viernes, 8 de abril. Además, la fiscalía dice que investigan su muerte como feminicidio. Devany había ido aquel día a una fiesta con amigos y amigas y tras el acoso de un conductor de Uber, se bajó de la unidad y decidió caminar por la carretera de Nuevo Laredo a la altura de la colonia Nueva Castilla en Escobar, Nuevo León. En la grabación captada por una cámara de seguridad, se observa a Devany arribar a las instalaciones de la empresa Alcosa y luego caminar rumbo al motel Nueva Castilla, donde fue hallado su cadáver en una cisterna el pasado jueves 28 de abril. Las imágenes de las cámaras de seguridad de esta compañía captan a Devany caminar en la noche de forma apresurada portando un cubrebocas y parece no estar bajo el influjo de alguna bebida o de alguna sustancia extraña. A lo lejos, algunos automovilistas pasan por la carretera. El video original tiene una duración de 55 segundos. Los padres de Devany, Mario Escobar y Susana, revisaron estas imágenes en la empresa Alcosa el pasado lunes 18 de abril, cuando las autoridades locales realizaron una búsqueda en dichas instalaciones. Ahora, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en Contra de la Mujer en Nuevo León informó que el caso de la joven Devany, Susana, se había investigado como feminicidio. Antes había dado a conocer que la joven habría muerto por una contusión profunda en el cráneo. El caso de Devany indicó que toda muerte de mujer por protocolo se investiga como feminicidio y agregó que ha continuado una investigación exhaustiva con perspectiva de género desde los ámbitos criminalísticos, científicos, periciales, operativos y de campo. Afirmó que se evaluará la actualización sobre la carpeta de investigación de Devany con apego a la normativa dada en materia de protección y resguardo que ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales. El video la verdad es que dura muy poco, se ve bastante borroso por la forma en que fue captado a través de un celular en un monitor de computadora. Sin embargo, se los voy a pasar a continuación y este caso cada vez se complica más lejos de solucionarse. Amigos, déjame tu comentario, déjame tu like, sígueme si estás viendo esto en Facebook y suscríbete. Vamos con el video.